Hola Leo, hoy es jueves 22 de octubre de 2020 y tu vida está en un nivel intenso y quieres disfrutar enseguida de una situación personal, íntima y a la vez un poquitín apresurada. Al hacerlo puedes estar descuidando otras cosas. Ahora el planeta Venus te envuelve con un toque íntimo muy muy sensual y lleno de fuertes sensaciones. Si tienes pareja, pues obviamente tu pareja lo va a disfrutar muchísimo y tú también. Un encuentro casual con una persona que te inspira muchísimo te colocará en el camino de la reconciliación si discutiste con alguien. O sea, es como si tu energía emanara esa sensación de poner las cosas en orden, de la que justamente te hablé el otro día, pero es que la posición de esos planetas siguen ahí, entonces siguen marcando lo mismo. Los resultados que obtendrás de cualquier tipo de negocio, cualquier idea que se te pueda ocurrir estará sobre todo relacionada contigo de forma directa. Si te mantienes alerta verás la buena racha laboral próxima a estar disfrutando y obviamente pues eso va a ser muy muy positivo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud las influencias ambientales están armonizándose contigo a nivel cósmico y te ayudan a un pronto restablecimiento. Si has estado sujeto o sujeta a alguna condición clínica que sea crónica, algún tipo de enfermedad o dolencia pues que no se termine de ir. Se favorecen mucho si tienes alguna operación o algún tratamiento hospitalario o clínico. No temas porque va a salir bien. Eso sí, si no te duele nada, si no tienes ningún proceso clínico en manos ni nada, siéntete genial, o sea, siéntete satisfecho o satisfecha porque no es el anuncio de nada, sino todo lo contrario. Es la satisfacción de haber hecho bien las cosas, de haberte cuidado. Así que a cuidarse, que es lo que toca. En cuanto al tema laboral, las ondas ambientales durante este ciclo son promisorias si trabajas desde casa o en ella. Este es un buen día para adelantar lo más que puedas y así evitarte situaciones tensas la próxima semana. O sea, lo que puedes adelantar hoy, oye, pues adelantado queda. Los empleos domésticos también están muy, muy bien aspectados, muy protegidos y hay posibilidades de ganancias extras en alguna actividad nueva. O sea, ¿qué más se puede pedir? Sale todo genial. Se avecina un buen momento laboral, así que dale de lleno. Para el tema económico financiero, los astros continúan en su posición, pero con una influencia existente que está llegando la hora del cambio. Una actitud distinta ante tu economía, tanto si tienes trabajo como si no, como si tienes proyectos como si no. Vende lo que no necesitas. Sácale un mayor partido a tus talentos y no regales tu tiempo. Con ligeras modificaciones en tu presupuesto, obtendrás muchísimo, muchísimo más. Y en cuanto al tema del amor, este es un preinicio de fin de semana, vamos a decirlo así, cuando sentirás que el amor se nutre de momentos dulces. Hay varias posiciones astrales que están incidiendo en tu signo y que te ayudarán a entender mejor las motivaciones, el razonamiento y la forma de ser de tu pareja. El corazón habla y lo único que necesitas para entenderlo es comunicar tus sentimientos. La vida tiene diferentes caminos y ahora estarás transitando por uno de ellos. Así que, oye, genial, déjate llevar. Y en cuanto al tema de si estás soltero o soltera, la verdad es que hoy sientes una perspectiva de cariño, de éxito muy buena y ahí tienes sobre todo la sensación de que las cosas se van poniendo en orden, se van poniendo en sintonía. Sí que es cierto que eso puede darte cierto momento en el que parece como si las cosas no fuesen a salir del todo bien, pero con esfuerzo y empeño, vamos, sales hacia adelante al 100%. En cuanto al ámbito energético y tu energía está muy alta, estás en un punto en el que te gusta lo que vives, te gusta lo que ves, te gusta lo que de alguna forma estás viendo a tu alrededor como signo, como buen león quieres, que te encanta ver todo alrededor, va a estar muy bien. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu nivel de tolerancia, tu nivel de ver las cosas desde un punto clave, ver las cosas desde un punto de armonía y que no tenga ningún ningún problema. En negativo lo que tienes que tener cuidado son las precipitaciones, el lanzarte a lo loco y como se dice, sin ver si hay agua en la piscina o no, lanzarte de golpe. Ahí sería un caos absoluto opinar o comentar de algo que no tengas ninguna información. Y también ten mucho, mucho cuidado con el tema de sacar conclusiones, que viene siendo lo mismo pero en silencio. La gente saca conclusiones en silencio, así que ten mucho cuidado. Y en cuanto al tema de los estudiantes, la verdad es que hoy se te da muy bien todo lo que es el tema cálculo, todo lo que es el tema fórmulas, todo lo que es el tema mental, se te da de maravilla. La verdad es que está todo genial y fantástico. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día de mucha comunicación, con una entereza muy grande, muy marcada, o sea, con una comunicación muy, muy marcada y eso os va a venir genial independientemente de lo que tengáis en común. Segundo lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día encantador, alegre, feliz y con una sensación de complementariedad, como que estás ante una persona que te entiende, que te comprende y viceversa, también de Géminis hacia ti. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, pues ideal, porque la verdad es que vas a coincidir en muchos temas, vas a sentir que, pues eso, que os entendéis más que nunca, más que nadie y todo maravilloso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Leo.